hace tiempo que no, mira a ver, aquí ya va a empezar por hack mira a ver, o sea que voy a poner la otra vale no sabía tío, tengo que ir por ve, aquí ya he hecho un epic fail ve, aquí he hecho un epic fail muy peculiar tío, ah tío, aquí que había que hacer si pongo otro si yo ahora entro aquí, vale eso ya, hice un directo y lo compro ay hostia, ahora aquí como adiós tío, me cago en el tío ve, aquí calmo también, con la fuya como era tío, quiere que no no estoy muerto, hay que seguir pero ya después, no tío pero ya después, oh tío no tío, no tío no, pero es que ese pincho al tío no, no sabía tío uff esto es muy difícil si, si hoy me tengo que levantar el culo tío, el cerebro tío joder, va a estar justo ahí aquí está no hay un barril ven a ver vale tío, le había puesto la bomba mal tío no tío, no mal si, si, si vale, ahí aparezco joder tío, dispara Juan que me puedo hacer ahora ve ve, si es que yo sabía tío eh, pero ahí me ve, ahí no puedo dios, este me ha quedado un fin tío o sea, aquí, creo que aquí uno más ve, un pixel otro pixel tío casco porro aquí nada aquí ha quedado ese no jajaja trole y aquí hay que no ya se ha quitado corre, corre, corre ahora no y voy a tener que perder una vida lo podías hacer ay, ay, se estaba muerto pero delgado esa batalla tío pardo un huevo tío se quita y se quita vale joder tío dios tío, que ansia no ostras tío no ahí hay una de no, tío, no aquí, mucho cuidado el pixel de borras no, me está esperando me está esperando en el sitio pues bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que trobar por otro bajo seguramente oh tío, cuántas trampas hay aquí claro pero si pasa el tío por el eso oh, nena otra no puedo dar dos saltos esto queda vale vale no esa no es Juanja ya no no tío, he intentado tío oh no palmar aquí voy a palmar sí tío le puedo aquí ahí tienes que ir que te hace un movimiento sexto no tío ahora tengo que ir por aquí no y palmar igualmente se repite los niños justo pero te da eso es no tío, tengo que seguir para abajo tío no no tío, pero no me jodas ahora aquí palmos porque me tenía que haber subido a la plataforma ahora aquí palmos porque me tenía que haber subido a la plataforma no tío venga ya en serio tío venga Nicolás tío no me jodas tío que tengo que saltar ahí tío no tío tienes que caer en la plataforma esa sí tío 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 ¡Gracias!